La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia joven que se está haciendo esa pregunta no tenga miedo y venga búsqueme y ahí vamos a acompañarlo para que pueda ser la voluntad de Dios. Qué bueno Santiago en las constituciones de la compañía de Jesús dice la historia y las constituciones Santiago me desmiente que si una persona ya madura adulta incluso casada que haya formado sus hijos etcétera etcétera quiere ser jesuita puede ser jesuita pueden conversar con Santiago Tobón de ninguna manera estoy animando a los padres de familia que se separen y se hagan jesuitas pero bueno Santiago también es una oportunidad para hacer promoción vocacional en las familias. Yo creo que lo más importante es que cada uno descubra eso que Dios le está diciendo en el corazón y aquí hacemos de la promoción vocacional con V mayúscula para que todos puedan descubrir la voluntad de Dios en su vida y si entre toda la comunidad bartolina hay algunos y algunas que se están planteando la posibilidad de la vida religiosa pues vengan que acá los acompañamos para que puedan discernir la voluntad de Dios. Muchas gracias Santiago y le damos una calurosa bienvenida a Santiago Tobón jesuita nuevo director de pastoral de nuestro querido mayor de San Bartolomé bienvenido Santiago y te vas a encontrar con unas familias unos compañeros apostólicos unos estudiantes que te van a ayudar a seguir consolidando tu vocación sacerdotal y estoy seguro que todas estas personas van a tocar tu corazón como lo han hecho conmigo de tal manera que sigamos amando esta misión tan rica y tan linda que nos ha dado la vida bienvenido al colegio. Muchas gracias Juan Manuel y muchas gracias a todos ustedes por la acogida en este colegio bienvenidos a la pastoral del mayor de San Bartolomé. Gracias Santiago un abrazo queridas familias bartolinas les presentamos entonces oficialmente al nuevo director de postoral Santiago Tobón.